bueno para youtube esto creo que es el episodio 6 para twitter es el tercer y seguramente último streaming vamos a continuar con silencio giles que hace niebla parte 2 refecho vale ya lo que me acuerdo habíamos cruzado la zona se habían explicado a la waifu y ahora estábamos en el exterior modo oscuro persiguiendo la niña rata que por cierto no sé si habéis visto que han hecho una mod para ver el juego sin niebla listo no quiero spoilers la historia es la misma que el original a ver como ven el carro para subir ahí eh, 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 un caracha habrá algo de gomio si, siempre hay gomio pues he leído a bastante gente que igual se lo compra solo por ese mod para no tener miedito cada quien que hago lo que quiera por descarte me imagino que tendremos que ir al lextiner que si, que ya sé que vas a venir a buscar fiesta, venga búscame esta una enfermera y un patitas si, bueno, eh, la primera mod que vi para este juego fue el puto cj que yo la verdad que ya me da hasta un poco de pereza smm ya da un poco de pereza ya da un poco de pereza que siempre es lo mismo tío que siempre es lo mismo tío sale un juego la peña metiendo a a cj como ven ya wey oh, de hecho el God of War Ragnarok creo que también fue la primera mod que metieron ay, se me olvidaba que en el suelo explotan ah, si, la primera mod del Spark 15 no fue en Mondongo si joder, de hecho lo puse en el vídeo en el vídeo os colé dos mondongos a lo cabrón jajaja jajaja que el primero mondongo igual os hablaríais el segundo os tuvo que entrar a los que mirais el vídeo al 100% a ver cuantos bicho, no? o o o o o Señora, nada De abrazos Gratis Gracias No te levantes Hola Sigo diciendo que por mucho que me esté gustando el remake Sigo pensando que hay demasiado combate Coño Por el culo no, eh Muñoncitos Por el culo no Oral lo que quieras Anal Haber traído una idea Ojalá Lo siento, mi cabeza empezó a sonar Debir this world Maldito padre de familia Que quizás que de una gran mola Es lo primero que me viene a la puta cabeza ¿A dónde vas? Venga Arrastrao Venga Toma Toma Ojalá saber Crear mods Para hacer a torrente en 20.000 juegos Imagínate Un replay de Resident Evil Dos rebakes Pero con torrente Otro de Silent Hill 2 Bueno, no Porque el Silent Hill 2 No lo iba a saber Ya no estáis viendo el primero Torrente en el Armor Core Ahí no podría ¿Dónde lo encajo, tío? Señora No me gima así, por favor Eh, no, denlor Las voces de Steam Powers No van a ser hacer Muchas gracias, jade Hail to the king, baby Balitas en el otro costado Vale, no veo nada por aquí Eh, Ispago ¿Cuándo he hecho yo la voz de chiquito, cabrón? ¿Cuándo yo he hecho la voz de chiquito? Además, eso sería súper cargante De Doctor Maligno puedo hacer el tono un poco Pero se parece muy poco Y me cuesta mucho Hay voces que desgastan cuando las pones, cabrones Mini yo no habla, denlor Me sería más fácil hacer la de Cleveland Brown Que eso puedo estar horas haciéndola ¿Dónde van los chiquis? Vamos a jugar Uy, hace un poquito de miedo ¿Dónde está mi papi? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Entonces tengo 20 de escoputa y 93 de pistola. Vamos como un tanque. La del abuelo Blasco, pero eso era hacer acento ruso de mierda, Antuña. Lo hemos hecho muchas veces. Pero eso no es una voz, eso es un acento y los acentos me salen fatal. Además el abuelo Blasco hace gracia cuando había Blasco. Es como Ricardito, hay cosas que hay que dejarlas morir. Chicos, si supiera hacer infinitas voces, ¿creéis que estaría aquí y no intentando clickbaitar haciendo tistos de esos de mierda? Abuelo Blasco, solo tenía gracia con Blasco, Antuña. Pues sí, seguramente seguiría aquí, pero habría que explotear eso. ¡Qué buena pinta tiene este túnel! Porque luce que vamos a tener que pegarnos contra bastantes bichos. ¿Y por qué luce que ese flashazo ha sido una carga camuflada muy bien camuflada? ¡Bicho mierda! ¡No te escondes! Quien no tiene valor suficiente para ser observado desde el otro lado del abismo, no tiene el valor suficiente para mirarse. La verdad solo puede descubrirse avanzando hacia adelante. Sigue el mapa, hay una carta y una llave inglesa. Vale. Vale. Yo también haría lo mismo. Un par de días que... Salvo que tenga esa percepción del tiempo alterada. ¿Qué podría pasar? Algo me dice... ...que la constructora de este pueblo no era la ideal. No, Kevin, la semana pasada estuviste. De hecho, diría que estuviste el fin de semana. Pero te digo que tiene esa percepción del tiempo un poco rota. Lo mejor es que he encontrado una forma eficiente de matar bichos sin malgastar esfuerzos. ¡Joder! 14 pinchazos y 18... Venga, va. 18 isotónicas. Vaya tanque de cura somos. Bueno Ay, Cristian ¿Para qué abres la boca? Lo estamos haciendo bien hasta que has dicho que lo estabas haciendo bien Vienen a ser El modo superamble O dos pitos, Walter Exacto Pero bueno, la chancla Siempre aparece ¿Ves eso? Dos tiritos de pistola a las patas Un par de golpes Un escopetazo al pecho Porque las enfermeras con el cuchillo son peligrosas No, no, no Te puso sin querer la Q No sé por qué Y la lío Eso me ha pasado dos veces Que he pulsado la Q Y como la Q es el giro rápido De hecho, igual debería hasta desvindearla Y luego me dice que en algún momento Vamos a hacer algún falle de verdad Por culpa de eso Un cuchillo Muchas gracias, Tenox Ojo Es un teatro, tío Vale Vamos fuerte Como el vinagre Tiene pinta de que hay unas patas Por ahí escondidas, seguro Oh, no Venga, hombre Pasa Pasa Que está el palo de oferta ¿Viste? Ahora se pone una buena dosis de hierro Y sin pagar No sé por qué se rompieron estos cristales Y esto no se puede abrir, ¿no? No La Jens La de subir bordillos No se la sabe Parece un personaje de shooter De los 2000 James James Por favor Hombre Patitas Que no te he visto, ¿verdad? ¿Qué tal, Tenox? Hostia, ser Viración No recuerda Obscenamente A la del Bicho de Se me ha olvidado el nombre De PT Tenía un nombre La La piba Pero no me acuerdo cómo era Si realmente quieres Ver a Mary Deberías Morir Pero puede que estés Yendo Al lugar No sé Un lugar Diferente Que Mary James Se parece mazo La respiración Que se escuchaba De Lisa Creo que era El mapa original Cabro De hecho está muy bien indexado Me ha puesto un huevo Que aquí seguramente Hay una forma De hacer un easter egg Se me hace muy raro Que hayan metido El sonidito Este de Lisa O similar El de Lisa A ver No es lo mismo Dry En el contexto De este juego Que el del PT Pero bueno No vamos a abrir El melón De ojalá Kojima Haciéndose elegir Porque sabemos Que no va a pasar Pero a todos Nos encantaría Ver eso Aunque Esperemos Que las ideas Que tuviera Para ser En Gila Simplemente En el juego Este de terror Que quiere hacer Porque que bueno Es PT Y que bueno Sigue siendo Más de 10 años Después Si no lo sabéis Ya han pasado 10 años Desde que Salió PT ¡Gracias! No lo sabéis ¡Gracias! 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 elche por favor dejar de comparar james con leon hombre que por mucho que sea solo tienen el mismo peinado yo fui gilipollas y formate mi play 4 con el pt dentro del lord si lo sea la vez guardado eso me creo porque la formate pero bueno luego al final la vendí en un game para comprarme la pro muchas gracias calva por la raíz que tal tío qué pena que sea para tropezar hubo gente que las intentó vender por más dinero incluso que eso en aquel si yo no sé que hacen tan fuera del hospital siempre vienes de parte del calvo señor tatodor posiblemente es el enemigo que más gracia me hace de este juego en las patitas pero no por las patitas sino por por el comportamiento que tienen de esconderse siempre y buscar hacerte emboscadas da igual rastak aquí no importa si richard sé que también se ha asustado bastante con este juego yo de momento no llevo ni un susto pero bueno hay mister dead inside la papelina pa'l porro o tal vez estés loco la verdad suele traicionar a la gente lo sabes mejor que nadie la llave está en el parque a los pies de la mujer que reza la llave inglesa abrirá la puerta la llave desatará el abismo atentamente gustavo atentamente gustavo adolfo becker que link no sé si fuiste tú y hace poco ya hablamos de esto hace un año salieron remakes no perdón hace dos años salieron remakes de larry deja de pedir lo que ya existe además que la ría ahora es una franquicia impensable pensable tenemos que volver por ahí reaccionó reyes ya más de balas vamos vomitando no pues eso ya hace dos años salieron remakes de larry attack center hay una nueva peli de salen hill anunciada ojo otro recuerdo de de salen hill original del dos si attack center hay una peli anunciada por el mismo director de las otras dos lo que no me acuerdo que iba a tratar pero en cuando enseñaron por primera vez el gameplay de este juego sale un tramo que lo dedicaron a la peli lo que pasa que todavía no tiene fecha a ver la dos la película es una putísima mierda muchas gracias pero la fotografía y los fx son la polla yo no sé cómo la peli puede ser tan pocha y tener tan buenos efectos hostia o el momento de las enfermeras estrenos ya me gustaría a mí que las enfermeras de de este se vieran la mitad de guay que se ven las de la peli las con la peli fueron muy inteligentes porque hicieron lo que hablábamos si algo funciona no lo toques es que yo no entiendo en qué momento los de blubber dijeron voy a intentar coger un el diseño más emblemático del segundo enemigo más conocido de la franquicia y ponerle un puto post-it en la boca seguro que queda bien por ejemplo la versión oscura no tengo nada en contra de ello es como las ronchas tal bueno encaja con la estética pero la boca todo chunga esta que le he metido a las enfermeras me ofende y me extraña que la gente no se haya quejado por eso porque es como madre mía os quejáis porque le ponen dos pelos de un bigote a la textura de aloe que no se ven salvo de modo foto les rompen el diseño de la cara de las enfermeras y te la sopla además esto es algo que pasa mucho con los remakes y los remaster que es como voy a hacer algo que durante muchos años se ha mantenido en la imagen cerebral de la peña y seguro que yo que llevo aquí dos días lo puedo hacer mejor que esta gente consiguiera hacer algo atemporal si seguro que saldrá tengo promo de él Dani tenemos promo del Street of Rogue para jugarlo con Carola Zelen y 13 así que si lo verás lo que la puerta que se desvela en la oscuridad y desemboca las pesadillas no muera jodiendo el 7 a ver también te digo knuckles que el estaba estaba de osea el trabajo de hacer un remake del 7 era jodido si no lo hacías uno o uno hay cosas que son muy difíciles de tocar hola he aquí al restaurante chino que me apetece un poco de bambú de eso jejejeje que del otro lado ya no me deja ir a comer que debo ser mis pesetas de whisky no me chilles no me chilles que mal educada esta gente malditos tiktokers tío que van por ahí por la calle grabándose y chillando y ya no deja la peña ni pasear a piensa mal y acertarás piensa mal y acertarás madre mía cuando coja la niña le voy a abrir la cabeza así medio puto pueblo corriendo detrás de ella me cago tío llevo toda la semana bostezando tío que rabia me da la está aterrizando creo que por ahí pero antes vamos a echarle un vistazo a todo no y ya no tanto por la munición sino por posibles secretos te damos a bienvenida a ceiling hill a esto ya lo vimos antes bueno antes la otra vez que pasamos aquí por aquí vale esto de momento aunque es aunque por lo que es verdad hemos vuelto ya el plano normal ahora que me de cuenta vuelvo a ver niebla ya no está todo de hoja lata si pero diría que en este es más odiable que en el original la niña entre que de por sí tiene un poco más de cámara esto ya más insoportable y encima le han puesto la cara de la niña meme esta de es como todo odiable que puede ser la ura lo han exponenciado por 10 está desabierto no si como me puedo quejar de que hay muchos personajes que el rediseño no me ha hecho tilín como de james que me sigue pareciendo bastante más simple que el del juego original el diseño de la niña está bastante más logra aquí es como dios que ganas de abrirse la cabeza coño y el otro personaje que el rediseño me parece también bastante simplón aunque el original también es simplillo aunque las caras molan todas mucho eh las caras no hay nada que decir eso que tiene vivir en un pueblo maldito eso que tiene vivir en un pueblo maldito no 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 Bueno, eso es. No será esto un pedobear. No, 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 no. No, no, no. Me voy a por tabaco. No, no, no. James tiene una cara de ¿por qué cojones sigo aguantando a esta peña? No. 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 No lo sabía, pero no hice nada. No. 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 visto nada así. Bueno, soy imbécil ese aquí dentro. Ah, vale. Ya, 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 ya me acuerdo. Fue de antes que lo vimos, pero no teníamos nada. Y ahora con la llave inglesa debemos poder usarlo, ¿no? ¿Cómo va esto? Coño, se han arreglado los cristales de los coches Qué lástima Silent Hill tiene mucho más magia de lo que creíamos Los coches se reparan No todos Necesitamos algo para levantar eso La pregunta es dónde estará eso Tiene pinta que es secundario La segunda vez que pasamos por aquí Al final Debería ser una palanca Pero no puedo entrar Será la bolera de Pit Con los combustibles Y bueno, a ver Cualquier cosa le valdría a James Pero bueno, al final Lógica de videojuegos El motel Que ahora no me deja entrar Ah, sí, sí que nos deja Pero bueno, esto supongo que está como estaba No ha cambiado En la habitación ¿Dónde estaba el traje De la maría original De la maría original Seguida? Sí Vale, viendo que algunos cristales Sí que se mantuvieron rotos No creo que tenga sentido explorar esto Que ya lo limpiamos bastante a tope Vamos a darnos un paseíto Uy Un coche con las ventanas enteras Sería una lástima Si alguien Se tropezará con ellas Otro sugerente vehículo Con las ventanas suficientemente sucias Como para que tenga que romper Para ver si hay algo que robar Muchas gracias Kha'Zek Por los 23 mesacos Hail to the king, baby Si honesto conmigo, Zepi 23 meses ya 23 meses más Que mi relación más larga Va, ya está roto No tiene gracia Vale, estamos cerca de la bolera Los consumibles Uy, un pequeño algacillo ahí de carga Me pregunto ¿Cuánto afectará la performance El mod de De quitar la niebla? Porque al final me imagino que Bluebird También aprovecharía La niebla Para disimular cargas El cero de carga glases De Silent Hill ¿Te imaginas? Pues sería una lástima, ¿eh? Porque es que Tengo una pequeña filia Daos Es que He desarrollado una filia Con romper cristales Que no he podido con ella Es que Hay un problema Con el planteamiento de eso Y es que El gumio Mayor que cualquier otra parte Del gameplay Si me escondes el gumio Detrás de cristales Voy a dilapidar cualquier cristal Que vea Con tal de ver Si hay un poquito de gumio La culpa no es mía Es de los devs Sí, claro Eso me refería A Charles Al mod de Sunny Hills El que pone El juego de día Y también te digo Se ve feo de cojones Vale, pone que hay algo Por aquí ¿Será que dentro O sea por fuera? Yo diría que sea por dentro Ah, mira Lo que estábamos buscando Joder, James Es más burro que un arabo Pues vamos a ver Lo que hay Se esconde Ah, por cierto Chicos Ha vuelto Las placas de Warzone Más o menos Más o menos Venga, James Un poco de cardio Que con la misma pasimonia Corriste delante De Pyramid Head Cabrón Que eso sí que me dio Mucha rabia El momento de escapar De Pyramid Head Que los de Bloober Se podían haber currado Una animación Para ese momento Un poco más épica Que la ves a James En plan de Ay, que pereza Correr Ay, que pereza Vivo en un pueblo Si hiciera eso Mael estaría muerto Aquí se conocen todos Hola, buenas Vengo a robar Los despidos masivos Del hospital Brookhaven Amenazan al futuro De la institución Continúan los despidos De los que informamos El mes pasado Se ha despido A más de 10 personas Lo que ha reducido A menos de la mitad De la plantilla Del hospital Si la situación No mejora La escasez Pondrá en peligro A los pacientes Brookhaven Es un hospital Con una larga trayectoria Se fundó en 1810 Cuando una epidemia Mortífera Arrasó Silent Hill Desde entonces No ha dejado De prestar ayuda A sus habitantes Cobrándoles dinero Porque es Estados Unidos Sin embargo Cada vez son más Los que han alcanzado La voz en protesta Ante la ausencia De un hospital Ante la presencia Perdón De un hospital psiquiátrico En medio del pueblo Pues consideran Que repercute Negativamente En la comunidad local Los habitantes Temen que se repita El incidente Que ha decido Hace dos años La peña O si que suerte En un hospital Españoles Gilipollas Los cobran Hasta porque Os atiendan En el mostrador Bueno Pensé que habría Más cosas dentro Trato de cocinero Uy me cachis Un cristal El pirámide Se movía rápido Seguro Al final Es que los movimientos De muchos bichos De Silent Hill Son La típica forma De espíritus Extraños Japoneses Bueno Vamos a mirar La bolera Hola Hola guapo Que hace un cochecito Como tú Con un cristal Como este Madre mía Diecisiete Pinchazos Veinticuatro Botellas Al final Voy a vomitar Curas O sea Estamos jugando Dificultad normal Alguien que se usara En el juicio Usaría tantas curas Salvo que tengas roto El botón De esquivar Además es que La esquiva Está rota Porque es todo Y frames Pues En serio Preguntas El mismo Colega Que estaba Comiendo Tal vez Un helado A puñetazos Ya está No tiene pinta Que podamos esperar Más nada Por aquí No Pensé que Vamos a poder ir Al backstage De La bolera Y un outie Noutie Bloober Y un outie Noutie ¿Cómo no pones físicas A eso Coño A ver Deadlord Es muy de Bloober Que son Unos maestros Haciendo escenarios Y unos putos Inútiles Haciendo jugabilidad Y siempre Ese tipo De detalles Chorras De que En algún momento Si haces esto Y tal Salte un logro Pocho Siempre son cosas Que se agradecen No son necesarias Obviamente Pero Como decían En el sabio juego Metal Gear Racing Mills En castellano Como molan los memes Que ricos son los memes Bueno Hola buenas Para nada estoy haciendo Allanamiento de morada En un país Donde por entrar En una casa ajena Te pueden pegar Un escopetazo En el pecho Voy a revisar Cada esquina De esta casa Y cogerlo todo ¿Vale? Como si fuera mío Espero que no sea un problema Pues lo hemos hecho ¿Eh? Vale Y hemos revisado Y no había nada más Otro recuerdo Del Selen Hill Aunque este No tengo ni puta idea Que es Créeme Cruz No lo quieres legal La dama de la luz La inauguración De una de las dos Estatuas Que conmemoran La leyenda popular Local Coño Cabeza de pija Día nublado Vestigios del juicio Fundadores de la sociedad Histórica de Selen Hill Entre las leyendas locales Figura la dama de la luz La historia que cuenta De una mujer Que fue acusada Y declarada culpable De brujería Como castigo La llevaron A una pequeña isla En el lago Una minúscula extensión Del suelo rocoso Sin comida ni refugio Allí sufría Una muerte lenta Y terrible Pues su cuerpo Sucumbiría al frío Y al hambre Sin embargo Sin que el resto Sobre tanto espiera Había un joven Si vamos Lo que nos costaba Antes María Al ver reflejo La luz del agua El joven se extravió Remó y remó Siguiendo la luz reflejada Y esperando Contra toda esperanza Poder alcanzarla Totalmente hipnotizado Por la luz ilusoria No le importaba Su respiración Antecortada Ni que le dolieran los brazos Cuando su barca volcó El hombre estaba Tan agotado de remar Que no fue capaz De nadar Hasta la orilla Y se murió Aunque quedó sola La mujer de la isla Nunca perdió la esperanza Siguió saliendo De noche Y encendiendo la vela La leyenda dice Que quienes buscan El amor verdadero Aún pueden ver La luz de la dama del lago Aunque la historia Es claramente una metáfora Y un cuento Con moraleja Esta hasta cierto punto Basada en hechos reales Ya que la zona Ha sido testigo De persecuciones religiosas Como la de Coño Nombre Nombre Este es Richard Hombre Este es Richard Claramente Ricardo La mina de carbón A.k.a. La fábrica de niebla La fábrica de niebla La fábrica de niebla Suerte que hoy tocaba piernas Nada En leves matices Las pelis y los juegos Se parecen en leves matices Punto Las pelis de Silent Hill Se hicieron en la época En la que Cogían a señores mayores Que no tocaban Las licencias de videojuegos Se les encargaban De hacer algo Que no entendían Y les importaba una mierda Entonces Un grupo de guionistas De la misma edad Que les importaba una mierda Leían Cuatro Cuatro conceptos Niebla Un mundo etéreo Y el bicho este Que mola mucho Bueno Ya está Que era muy de la época No nos olvidemos De las pelis de Resident Evil 11 de septiembre De 1820 Prisionero Número C 221 Dios Que tengo 141 balas Cabrón Bueno El nombre de los personajes También Compartía alguno Pero ya está Cogía conceptos Ah Aquí Yo repito No odio las pelis La 1 Personalmente Me entretuvo No es una de esas pelis Que diría Guau Tío Que ganas de verla Tres veces al año Pero Banquete carmesí Y blanco Para los dioses Muerte por empalamiento Una ejecución En la cárcel Muerte por ensartamiento Estrangulamiento La adicción de su muerte Es el último sorbo De libertad O sea Anal O bucal Campo de prisiones De Toluca Se utilizó para vergar prisioneros Durante la guerra civil Convertido en cárcel En 1866 Ah Y Estados Unidos Aunque esto sea ficción Nunca cambies Muchas gracias Verticorda Por esos seis mesacos El bujero Ya empezamos con la bajada Al infinito No me he dejado nada Sin explorar Pues nada Arriba Abajo Al centro Y Petro Venga Venga Javes Venga hombre Echa de huevos Y va a ser la primera De muchas A ver La segunda peli De Silent Hill Que ya le hemos hablado Hace tres segundos Es horrible Pero visualmente Tiene momentos Muy guapos No chicos Todavía no se sabe La fecha De la película Madre mía Anda que no estaría James Reventado De las aventuras Y desventuras Durante esto Imagínate Entre todos los bichos Que le ha palizado la cabeza Todo el paseo Que se ha dado Lo que no ha dormido Lo que no ha comido Y lo que no ha bebido O sea IRL Este señor Estaría Vomitando Cansancio Una llave Ahí me cachis Eh si De hecho Estamos hablando De que igual Lo jugamos luego Aunque primero Quiero darle preferencia A la demo del comandos No se lo pierde pistas Arriba las manos Esto es una purga Yo pensé que el código Podría estar vinculado A los insectos Pero siempre salen tres No se lo pierde Vale Vale Van a ser los botones Yo creo que van a ser Los botones limpios Si Por eso que la tenía sangre Eh No ahora mismo Hay que explorar Justo lo que dice Rax Yo creo que te das Te pispas mejor Cuando no Tienes la luz puesta Pues ya que no podemos hacer Nada más Pues ya que no podemos hacer nada más Venga James Abajo Abajo Es fuerte que el salto es metafórico Porque si fuera real Serías una papa frita O mejor aún Una mosca de esas Cuando vas en la autopista En verano Y se te pegan al parabrisas No se te pegan al parabrisas No se te pegan al parabrisas No se te pegan al parabrisas ¿Qué tal Turbio? ¿Qué tal Turbio? ¿Quién fue eso? No lo sé Solo me vino a mí Ok Entonces te atacó Y te lo tiraste Sí Sí, es cierto Me hizo hacerlo Ok, calma Sí Eddie ¿Tienes idea de por qué Él haría eso? No sé Vio de novia Tengo que acercarme a mí En la oscuridad Escuché los pasos Entonces me volví Y él estaba ahí Y tú podías ver Que quería te asustar Oh, sí Porque Murica El modo que me miró Solo tenía que hacerlo Él se miró En la oscuridad Yo pensé que Él vino a ti Sí Bueno, quiero decir Yo puedo verlo en sus ojos Suos ojos Él se miró Me 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 Y yo le dije No Pero Él no escuchó ¿Tú lo estás viendo en la cara? Está más para allá Que para acá He 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 You should see your face, James I was just joking The guy was dead when I got here I got you, didn't I? I got you, yeah Well, anyway I better get going Wait la verdad es que el eddy este me gusta más que el original es todavía más turbio el original era muy gordo pero este es muy turbio y prefiero turbio la verdad la voz es así mola mucho es muy muy creíble muchas gracias Robin ojo aquí mi fusil aquí mi pistola uno da tiro la otra consuela todavía no la he encontrado dado que tenía la llave en el armario debemos suponer que unos pisos se hizo con ella coge la repuesto en el control de testigos y hazte con el rifle antes de que caigan malas manos a map si te digo que no me acuerdo pepo de la voz de jimmy de gta es que la campaña de gta 5 me resultó tan anodina hola hola que tal que guay el sonido que tal me resultó tan anodina por un momento pensé que iba a hacerme la guarrada de vomitar he de confesar que me pone nerviosillo el sonido de la luz me gusta hola buenas se puede listo no allá voy ¿un coño? vale Está guapa esta sección, me gusta Creo que hay patitas por ahí jugando Ojo, soy yo literal Esta celda debe estar limpia para el martes, asegúrate de que los convictos la acceden para entonces El anterior residente ha sido trasladado al corredor de la muerte por orden de la al-Qaeda Como quiere supiera quien es el anterior residente Que juego Goli Adiós Una celda acogedora cuanto menos Fue un residente marvado, joder No te unas tú también al club de los chistes malos del chat, cabrón Bueno, ya hemos chequeado todas las celdas Bueno, bien, antes de bajar de piso vamos a terminar de chequear toda esta parte Nos queda La zona de la capilla y la zona del patio Coño No se ve un pijo, cabrón Pero literalmente no se ve un pijo Aquí necesitamos una palanca Tira Tira solo una vez del deshilachado extremo de una de las cuerdas Elija el que tiene justificación entre los condenados Escucha sus historias y medita cerca de sus pecados O bien deja que el ciego destino elija Que comience el juicio Bueno, no es que pueda hacer ahora mucho Hombre, justicia, que tal Me encanta la cantidad de pesos que tenemos No es que pueda hacer nada No es que pueda hacer nada Y aquí marca que hay una sala, pero no puedo, no veo como se accede Maldito mapa No recuerdo si estaba la capilla abierta y si no pues nada, seguimos Lo tiene, Pepo, lo tiene Vaya Vaya, un lugar para rezar Muy cristiano Tiene pinta de que confesarse aquí era placentero Un peso Un peso Confiesa esta, bebe Uy, despacho del cura Los pisioneros no sienten remordimientos De hecho no creen haber pecado en absoluto Hasta el más insignificante de ellos Tratará de protegerse de la mirada del señor con las pocas palabras que conozca Pues no importa cuán vil y repugnante pueda ser la existencia La naturaleza humana es persistente Vosotros lleváis dos mil años campeando respawn No sé, en mi cabeza el cura habla así Dale El típico cura de noventa años se ha hecho mierda Aquí está más cerca de la inquisición que de otra cosa ¿Qué pasa, Dani? ¡Denme sal la muerte! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Muchas gracias, Vic! ¡Hail to the king, baby! ¿Te imaginas? Dentro de otros 52 será febrero de 2029 Habrá un Silent Hill nuevo No sabemos Los que sí sabemos es que habrá cinco fifas más Eh, gran verdad Nunca un mensaje de suscripción No fue tan acertado Bueno Bueno, a los que decís que Se recuerden suscribir los demás Entiendo Que podemos ir abriendo algunas puertas Bueno Tu juego, tus normas, Halen Uy, pinta incómoda Te he visto, patitas Recordatorio para todos los guardias con efecto inmediato Es absolutamente obligatorio que todos se familiaricen con el manual de mantenimiento del generador Todos recordamos lo que ocurrió la última vez como un pico Aunque seguro que la mayoría de nosotros desearía olvidarlo No habrá otro incidente Hola, patitas Hola, otra vez patitas Hola, otra vez patitas Qué guapos Qué guapos Qué guapos Uno menos Se cayó a plomo la puta madre Se cayó a plomo la puta madre Se cayó a plomo la puta Enfhen Oír No es alto Yo me he visto No es alto No es alto Yo me he visto el sonido de cuando se caen. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Me está gustando más esta zona que la original de lejos, mucho más tensa. Bueno, hemos chequeado esta zona y me imagino que ahora se habrán abierto las jaulas y habrá gomio gratis. ¡Oh, no! ¡Mierda! Y supongo que ya no puedo restablecer la energía, ¿verdad? Bueno, hay que apoquinar con las consecuencias. Eh... Sí, Ademo. Infinita. ¡Eh! ¡Ah! 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 vale tenemos 45 curas 45 curas prisionero E622 edad 23 hombre métodosía eléctrica sin testigos durante la ejecución de noche el prisionero que se suponía discapacitado se levantó y se acercó a la silla sin ayuda de ahora en adelante tengan sumo cuidado al revisar el informe médico de los prisioneros los guardias deben estar al tanto del estado real de los presos a fin de evitar el incidente estafa el seguro y las todo cerrado en pleno centro de Silent Hill se encuentra la principal atracción turística el lago Toluca pero este pintoresco y hermoso embalse tiene un lado oscuro lo que podría parecer una historia de fantasmas local que se ha contado hasta la la ciudad en este caso es una historia verídica un fatídico día de niebla del 18 un crucero turístico llamado Little Barnest zarpó por última vez los artículos de prensa informan que el suceso no contiene detalles de su desaparición a pesar de la extensa búsqueda policial no solo se ha recuperado ni un solo fragmento del barco sino que no se han hallado restos de los pasajeros pero en 1939 sucedió incidental más extraño tesoro faltan muchas páginas arrancadas quien sabe cuantas almas se ha llevado las aguas de Toluca acaso los cráneos de los condenados contemplan la superficie desesperanzados anhelando un respiro o fue su misterioso destino completamente distinto en mi defensa diré Rax que cuando elegí la dificultad pensé que el título lo iba a apretar un poco me había fijado en las máscaras hail hail to the king baby que animación ha sido haciendo la hail no se me hace tan rara pero en el juego se me ha hecho muy rara como coge la pistola y no sé se me ha hecho muy rara la animación no sé vosotros pero se me ha hecho extraordinariamente rara ahora haciéndolo yo en cámara se me ha hecho más natural pero no sé por qué se me ha hecho súper incómoda de ver pero bueno a ver esa parte de la que más me queja del juego ah ah o ah 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 me da muchísima pena porque el juego está súper chulo pero las animaciones no paran de sacarme no verdad así podemos abrir el buey y yo esto y yo esto muchas gracias por el plugin perro y el toro estaba a la izquierda esa es que era el piso superior pero que los bichos se hacen respawn y me voy a molestar en pegarme con ellas coño ¿qué coño? ¡Gato! mira no hemos probado esto tengo curas para errar todo lo que quiera el juego y lo hemos matado porque da un logro pero cuántos puñeteros enemigos hay aquí cabrón al final sí que voy a tener que activar el modo turbo que no es que vaya falto de suministro sí que está viendo mucho paño en paño no le he hecho una valoración ya y todavía no me lo ha pasado parza ronda matutina el altercado 140 gritaba que 777 guapísimo le acechaba no vegeta nunca haría eso afirma que los barrotes no pueden retenerlo le administramos un sedante a C140 cierre a mediodía registro previo de la celda guapísima no se encontraron pruebas de que el prisionero saliera de su celda sin supervisión recomienda una valoración psiquiátrica adicional de 140 140 140 y guapísimo han desaparecido de sus celdas alarma activada búsqueda activa actualización la puerta del baño está trancada desde dentro estamos intentando abrirla no se oye nada al otro lado cierre nocturno maldito juego intentando meterse con vegeta llave de bloque D llave de bloque D llave de bloque D llave de bloque D este es esto esta aquí la gente que esté teniendo miedo con el juego lo va a pasar realmente mal si abrisco sí en las 12 horas anteriores nadie ha salgado el tema y ahora no paráis hay gente que tiene miedo dani no todo el mundo tiene el mismo bar de moda aguante y no tiene nada de malo tío hay peña que con cuatro cosas o pasa muy mal he visto alguien paseándose después de que se apagan las luces otra vez quien de vosotros ha sido debo recordar que nunca deberéis abandonar vuestros puestos sin autorización coño mierda atrápame si puedes qué troll es tan poco duro el cable de la lámpara nos falta algún de 5 qué es esto la llave de pinche es una lástima que no lo encontras no deberías conocer este lugar mejor que yo ahora es demasiado tarde voy a dar un paseo chico listo aquí tienes tu recompensa voy a hacerle una visita a mi colega nos vendría bien un buen baño a a dónde están los baños de este bloque a a a a a a a a a Bueno, una lástima que no haya traído el jabón. Se acerca, se acerca, ni los barrotes ni los muros pueden contenerlo. Va a entrar, va a entrar. Aún me queda tiempo, puedo lograrlo, ya casi he terminado, pero él está cerca, pudo sentirlo. Se acerca para acabarlo. Leticom, muchas gracias, Light, por los atonesiacos. ¿Qué te creías? ¿El bote de jabón o qué? Me ha hecho mucha gracia. Se ha quedado en plan, puh. Y muchas gracias, Borca. No te salvarán. ¿Quién ha dicho que me haga falta que me salven? Más cubas. Os lo dije, os lo dije, os lo dije, os lo dije. No me hicisteis caso. Está aquí. ¿Quién? Entiendo que algo grande, porque hay un montón de bichos muertos y no he sido yo. Vale, no me acuerdo del primer silent. Vale, primero. El primer, el dos original. A ver, ¿quiere probar? ¡Rato! ¡Rato! Momento meter el puño en un agujero ¡Let's go! ¡Sí, James! ¡Do it! ¡No meto yo la mano ahí! Y por todo el oro del mundo Y no por el agujero Sino por la incesante cantidad de putas cucarachas ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 así en concreto no te había visto vamos a ver con la expotación listo se arregló mágicamente la salida vale entiendo que esta planta la tenemos toda peinada ¿no? sí pues para abajo Rax no me hagas daño Rax ok nos queda abrir el jarapito ok 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 no bueno hemos abierto el buey y la serpiente nos faltaría abrir el jabalí al final estos puzzles son una sensación de falsa libertad como que huyo sin H Rax no me preguntes hacerme daño cuando le has pegado tremendo puñal al diccionario bien jabalí en frente a la derecha hasta luego repito no es que me falten balas no hay ninguna recompensa por combatir ronda matutina incidente en la enfermería de 183 se asaltó el personal médico e intentó robar los medicamentos la situación está bajo control cierre de mediodía los rumores sobre una enfermedad se han extendido entre los prisioneros se ha informado el administrador E-130 tuvo un ataque de tos se ha informado al personal médico y si pon capas ahora a la hora a la hora a a a Otro recuerdo de Silent Hill El viejo Siempre está listo Ya está Aquí supongo que será el peso que nos falta Para la última figura Y ya está Esto es como si fuera la hora de la psiquiátrica No, no, la zona de visitas Hola, buenas ¿Eres tú mi visita? No te levantes Los guardias ahora piensan Que somos unos leprosos No sé por qué Pero mantienen las distancias No me quejo La verdad que no recordaba a mí Un familiar tan baboso Divino 28 y 19 Hola Hola, le ayudo, señora No puedo hacer nada Me damos que ir ya Cosecha lo que sembraste Se encerró Se llevó la llave Ninguno de los oficiales al mando Tiene un arrepuesto Pero sé que la hay Se obcecó con la enfermedad Quería ver si la jefa de enfermería No la tenía Se piensa que está salvo ahí arriba Recibirá lo que se merece Oye, señora ¿Qué echan en la tele? ¿Me ha grabado el sálvame? Por favor, dejen de gemir al morir Mueran y ya Respecto al informe de reconocimiento médico de urgencias Concusiones son incorrectas Los prisioneros están enfermos Hay que repetir los reconocimientos Hasta diagnosticar su estado Se deben usar métodos más invasivos De ser necesario Debemos conocer la verdadera naturaleza De esta afección El resto secundario Véase Experimentaron con ellos Otro recuerdo del juego original Chima o menos Ahí Nuevas normas de conducta Los guardias deberán mantener la distancia Cualquier intento de acercamiento A los guardias será castigado Los prisioneros permanecerán En sus celdas Hasta nuevo aviso Estaba un señor con un vaso sentadito en su tejado un rama sentadito en su tejado has recibido unas cohetas me falta bueno, pues ya estaría llave de la planta superior repetición del informe de reconocimiento ninguno de los examinados muestra ningún signo o síntoma clínico de enfermedad letal contagiosa ni ningún otro tipo también se realizaron pruebas de resistencia los resultados se han presentado directamente al alcaide, de acuerdo con sus especificaciones ¿por qué estamos haciendo esto? no, la frase buena de Enlod sería welcome to the family, Sam qué potente y qué bien elegida me pareció esa frase en el puto Resident Evil 7 cuando te encuentras el padre de cara y te dice ¿qué pasa? qué bueno es el fragmento de terror o mejor dicho el inicio del Resident Evil 7 creo que esta parte de la presión está peor reformada que la anterior me gustaría conocer al contratista este es el bloque de antes no me interesa 123 30 y 12 se podría decir que cagamos balas noli esto es que me da auténtico miedo ay, mierda ay, no he leído el papel, tío ah, vale se me pone sic, 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 sic sic, sic, sic vale vale ¿me has mirado esto? aunque seguramente está cerrado si te la pintas en una textura vale pues ya sólo nos queda abrir la última puerta la verdad es que el inicio del Lord of the Resident Evil 7 es totalmente la matanza de Texas pero con un punto de vista más macarra aún por eso me gustó tanto porque es la matanza de Texas fin una casa pequeña bien aprovechada llena de bichos no necesito nada más luego te dan la pistola infinitas balas y un buen arsenal de la virgen y se acabó el terror pero el tramo al principio escapando de Jack y tal es la polla tío cuando intentas escapar con el coche para mí fue muy potente y las demos tío el trabajo tan bueno que hicieron con las demos que si actualizándola metiéndole cada vez más easter eggs no sé me ha parecido maravilloso y mira que el 8 me divertí mucho con el pero no te digo yo que no obelisco en una cárcel furro espaciado vale pues nos queda abrir el jarapito vale ni queriendo vale 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 el segundo puzzle que nos sale sin querer coño buena una lástima que te tropeces con el cañón de mi escopeta hola buenas inspección de sanidad y así fue como los enemigos de salen hill supieron lo que era el verdadero terror y que rico no bonito celdas y que rico no bonito celdas Esta también me gusta Qué rico Aunque ya os dije Que no me gustan los abrazos gratis, joder Contacto cero Era lo bueno de pandemia Cuando podías hacer cola Sin tener que escuchar La respiración al de atrás La verdad que no me escondo Sí que he hecho de menos eso de pandemia La distancia social En las colas No sé vosotros Pero a mí me costó horrores Volver a acostumbrarme Odio mucho cuando vas a comprar De hecho normalmente Yo siempre tengo la trampa De que voy a hacer la compra Sobre la hora de comer Que es cuando siempre está vacío todo Entonces como está vacío Pero odio hacer cola No por las pelas Sino porque siempre tienes Al típico pavo detrás Así Quedes tú por favor Podrías de echarme el aliento a la nuca Y darle un pasito Un pasito No te pido Los metros de pandemia Pero un pasito Por favor Me da igual Blackdra Me gusta No me gusta Tener el aliento de nadie En la nuca A mí esperar Me da igual Martín Según te vas haciendo viejo Esperarse te hace menos frustrante O al menos a mí De hecho hoy tuve que ir a comprar Medicinas en la farmacia Y me tocó la típica señora Que pagó Tres euros Setenta Prácticamente en céntimos Espera Mirad lo que hacía mucho Que no veía Una señora Dando tanta monedita El resto me dio Completamente igual Casi Que chulo Hacer un clip por favor Mirad un segundo Que voy a mirar Que chulo Que chulo Que chulo Capito Que chulo Que chulo Fue Puro Gracias. Gracias. Perdón. Ay. Ya he llevado haciéndome piso un buen rato. ¿Ha vuelto a sonar? Pues sí, parece que dice ¡Cochulo! Ha vuelto a sonar. Tiene pinta que es por timer. Vale, gracias, Tenox. Me lo voy a guardar para luego. Lo quiero escuchar bien. ¿Qué cojones? Dice. Debido a los recientes incidentes violentos entre los recursos, el D239 ha sido trasladado a aislamiento en F6. Ojalá en alto F4. ¿Puedo abrir las dos? Sí. No pasa nada de F6. No debería pasar eso, pero desde hace una semana el nazi bot ha decidido cambiar de parecer. Hombre en llamas. Yo no lo llamaría así, pero... Literalmente dibuja igual que yo. Sí. Sí. Creo que nos falta. Lo siento, lo siento. No puedo dejar que se te llevaran. Y ahora estás... Esto me hay aquí, ¿verdad? Hola. vale por lo que vea no nos hemos dejado nada salvo en la escalera de f9 aunque sí será para no lo sé no estamos en el bloque central pues nada y estos cadáveres no son todos mías esto tiene que ver del bicho con el que nos hemos pegado antes ahora hay luz gracias por tu gracia no abogo pues la llama la aprendí yo monjas y niños por igual nadie salió con vida del lugar partí veloz como el viento no deje de estar en el evento siempre fiel a mi lema si tengo balances merece la pena mi única hija lo ha dicho en mi mundo no me dejaban verla era uno rotundo tranquila cedito no te muevas si yo no puedo tenerte será mejor que te vuelvas pues no era hombre sino bestia salvaje lo que hizo con mi cuerpo fue un ultraje intentó crear mi voluntad en algún momento hay que decir hasta aquí quizá te preguntes cuál es la razón pero lo cierto es que robo sin toni son aunque lamento la muerte de los niños al menos sus carceleras sufrieron el exterminio sus pequeñas almas esas monjas ahogaron y su presencia inocente fuiste un encanto conmigo mi corazón alegra vas mi única instancia no se pidió de nada porque hiciste porque me dio la gana tiene pinta de que se va ahí me llevé a la niña tienes razón la secuestré en noche se puede no grita ni palera se acabó su padre que no vio cuando el sol cesurrenado corté la cadena el corazón agitado empujé la puerta para ahí entrar y me llené los rocíos sin parar mi madre del alma mi madre querida mamabas de veras eso lo entendía pero por qué eso es lo que gritabas cuando mi cuchillo en tu pecho penetraba diría que es así no no elige el que tiene justificación diría llené la y y pero y y es y y no sé si el 5 el 5 diría que es el único que es era una comillas defensa seguimos vivos así que supongo que sí ah 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 Ese patrón es algo más rápido de lo habitual Coño, buen PP Pensé que la cinemática de la Soga iba a ser más potente por las imágenes traducionales Yo creo que la han debido censurar seguramente Es solo que me quedan 27 botellitas Yeah Ah, pues no. Oh, sí. No entiendo nada. No entiendo nada. No, ahora sí hemos acertado. Por la cemática, creo. A no ser que nos volvamos a levantar en una arena. No. O sea, el que tenía perdón es el que quemó a las monjas con los niños. No comparto tu lógica, pero... No comparto tu lógica. No comparto tu lógica. No comparto tu lógica.